Bueno chavales, estamos una vez más en Resident Evil Vamos a seguir con el capítulo Y ahora nos quedamos por aquí, por la cabaña Así que, bueno, vamos a ver lo que había por aquí Porque por aquí no miré Vamos a mirar, a ver lo que hay Vale, perfecto, una manivela Lo malo es que no puedo cogerla porque tengo que meterla en el baúl Tengo que meter cosas en el baúl, porque no me cabe, ¿no? Entonces vamos a ver lo que me voy a quitar Bueno, vamos a quitar los cartuchos de la escopeta Los ponemos aquí Esto por aquí Por aquí, vale, me voy a llevar vida por si acaso Y bueno, la Magnus y la voy a quitar La Magnus la voy a quitar Vale, perfecto Vamos a ver Leímos también un diario de Lisa Vale, vamos a coger la manivela Perfecto, ya tenemos la manivela Venga, vámonos de aquí Bueno, chicos, la verdad que conforme voy avanzando Este juego me va gustando cada vez más, ¿eh? Ojo, que hay algo ahí Se ha escuchado algo, ¿eh? Hay algo aquí, tío No me jodas, tío ¿Qué dices? ¿Me ha matado? ¿Pero qué es eso, tío? Es que no sé ni lo que puede ser Hay que joderse O sea Buah, creo que esa es Lisa convertida en zombie Vale, me tengo que ir de aquí Tengo que escapar como sea Esquivarlo como sea Buah, quita mucha vida, ¿eh? Quita mucha vida Me tengo que ir de aquí, ¿eh? No sé, no La verdad que he intentado esquivarlo Pero no he podido Joder Qué susto me están pegando, la verdad Sinceramente Me traigan cada susto a estos zombies Pues nada, me tengo que recuperar, chavales Menos más que me he traído la planta A ver por dónde tengo que echar Pues ya no me acuerdo, ¿eh? Vale, es por aquí, es por aquí Chicos Ahora ya se ha escuchado un zombie No quiero ni mirar para atrás siquiera Hostia, pues me he perdido, chavales Me acabo de perder Ah, vale, es por aquí abajo, ¿no? Ahí hay un zombie ahí, ¿eh? Buah, tú Qué feo es, por favor Vamos a pasar de él No voy a disparar Vamos a pasar de él directamente Madre mía, no es lo que me falta por sufrir, ¿no? Y bueno, vamos a entrar por una puerta Que no entremos todavía Todavía no he probado esa puerta A ver lo que pueda haber en esa puerta Vamos a correr los cuervos también Vale, perfecto Vamos avanzando, chavales A ver, subimos las escaleras estas Yo estoy más perdido ya que... Bueno, más o menos sé dónde está, pero... Pero tengo que subir y subir, ¿eh? Tengo que ir a la mansión otra vez Vale, vamos a entrar por esta puerta, venga Vale, esta puerta Vamos a entrar por esta Que esta no hemos entrado todavía Seguramente habrá perros Me lo imagino porque es la calle Esto va pasando para la calle Sí Se va al que hay perros No sé si correrlos O gastar munición Pero vamos a coger las plantas Vamos a coger las plantas Vale, hay una azul esta de veneno Vale, esta es para curarse el veneno Así que lo que vamos a hacer Lo mejor que podemos hacer Va a ser combinarlas Vale, combinación Y vamos a matar... Bueno, no No voy a gastar munición Voy a correr Buah, estaban los perros ahí Que bueno, bueno Es que me comen, ¿eh? La verdad que me comen Ah, vale Aquí está para poner La manivela, ¿no? A ver Hay un agujero Con forma cuadrada Vale, perfecto Pues entonces Yo creo que aquí Vale, se debería de poner La manivela, claro Ahí está Para vaciar la piscina Porque si no No podemos cruzar por ahí Por la piscina Vale, ya está Puedo oír el sonido De una cascada Vale, vamos a bajar para abajo Está muy bien hecho el juego Está muy bien hecho Sobre todo el modo historia De este juego Que la verdad Va muy bien Ya no sé si pasármelo Con Chris o no La verdad Porque con Chris También está muy bien Vamos a bajar para abajo Hay cuervos, tío Bueno, hay plantas aquí A ver Aquí crecen hierbas azules No necesito Utilizarlas por ahora Quiere decir que si Me contagian Hostia Puto cuervo de mierda, tío Espera un momento Que he visto aquí Una planta Vale, vale Pero... ¡Ah! Joder puta El puto cuervo, tío Quita, 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 quita Puto cuervo de mierda Asqueroso Vale, vamos a ver Si es por aquí No tengo ni idea A lo mejor Me he equivocado La verdad Sí, me he equivocado, chavales Tengo que volver a bajar Joder Es que siempre me pasa algo de esto Vale, tenemos que... A ver Sin equivocarnos, chicos Venga, venga, venga Ah, vale Aquí hay una... Vale, aquí hay una puerta ¡Pua! Es que no había visto la puerta La verdad Ahora sí que la he visto Vale Una planta roja Perfecto Esta me va a valer para... Para combinarla, ¿no? La vamos a combinar con la verde Vale, la combinamos con la verde Ahí está ¡Oh! Serpientes, tío Son venenosas, ¿eh? Voy a tener que correr Sin parar de correr Vale Ahora a ver Dónde nos mete Seguro que este es un castillo ¡Buah, tú! Flipa A ver Vamos a coger otra planta Me caben más cosas, ¿eh? Esto seguro que es para el veneno Pues me vendrá muy bien La verdad Me lo voy a llevar todo Vale, vamos a dejar una ahí Vamos a entrar por esta puerta Vale, chavales Aquí está la... Sí, señor Vamos a coger el bote de spray Aquí está la sala de curación A ver, ¿se pueden combinar dos azules? Vamos a ver No me deja No me deja La máquina de escribir Vale, perfecto A ver, vamos a dejar Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí De acuerdo, chavales Vamos a dejar también la bárbula O sea, perdón La bárbula Madre mía La manivela Vamos a dejar Bueno, sí Totalmente es lo mismo Cogemos el mechero Vale Y vamos a coger vida Por si acaso Yo quiero vida Esta llave la vamos a quitar No me hace falta La llave por ahora Vale, ahí quiero seno Vale Batería Bueno, ¿y por qué no me deja ¿Por qué no me deja coger eso? Ah, vale Ahora sí Perfecto Bote de spray Lo necesito también Vale Tenemos bastantes, ¿eh? Volvemos a abrir el baúl Metemos esto aquí Y dejamos esto aquí Vale, me voy así Perfecto No hace falta grabar la partida Porque no estamos muy lejos Bueno, vamos a ver Vamos a ver a qué puerta Tengo que ir Porque no tengo ni idea Sinceramente Esto creo que hay que moverlo ¿Eh? No se puede Se tiene que poder Ah, sí se puede, sí Sí que se puede Vamos a hacerlo por aquí Vale Creo que lo mejor ahora Sería empujar para acá Vamos a ver si la hemos puesto bien Vale Se supone que aquí arriba Tiene que haber algo Pero no lo sé seguro No, no hay nada Bueno, chicos Vamos a ver Vamos a ver Hacia dónde tenemos que ir Porque no tengo ni idea Vamos a entrar por esta puerta Que hay aquí No puede ser Una tarantela, tío Vamos a dispararle Con la escopeta Bueno, me ha echado veneno Me ha echado veneno, chavales Así lo que tengo que hacer Es curarme La he matado Perfecto Eso es lo importante Que la he matado ¿Cómo puede ser Que me haya echado el veneno, tío? Es que de verdad Es que es increíble Vale Vale ¿Aquí hay plantas o no? Sí Aquí hay plantas Perfecto Buah Envenenado O sea Eso Me va quitando la vida Cada vez más Así que tengo que Tengo que salir de aquí Como sea Tengo que buscar una planta azul Porque tengo veneno Tengo veneno, chavales Tengo que curarme El veneno Así que Menos más que hay plantas azules Vale Aquí había una Perfecto Vamos a combinar una Y nos vamos a curar Con la planta verde y azul Vale Ya lo tenemos bien No estamos ya heridos Perfecto Así señor Ahora sí Ahora sí que sí, chavales Ahora sí Bueno pues vamos a ver Antes de nada Aquí A ver lo que hay Hay otra araña Me he imaginado ver otra araña Esto no sé para qué puede servir A ver Hay un billar aquí Bolas de billar Dos, tres, cuatro, cinco y seis El orden no es nada Significado Significativo Aunque Por otro lado Por otra parte Sí En la funda De una guitarra Qué asco de araña Tío La estáis viendo Desde aquí la araña Bueno pues Vamos a ver Lo que tengo que hacer Pues no tengo ni idea Chavales No tengo ni la más remota idea Vale vamos a ver Había visto Detrás de mí Vale aquí Aquí Esto que hay aquí Creo que Debería de ponerle el mechero Seguro Utilizar Vale perfecto Parece ser que funciona Una extraña silueta Se proyecta sobre la luz naranja ¿Tendrá algún tipo de significado? Pues no lo sé Vamos a bajar para abajo Vale vamos a echar por aquí Espero que no esté la araña Como esté la araña Me va a dar algo Vale chavales Pues vamos a Encender este también Lámpara de aceite roja No está encendida Vale Vamos a encenderla Vale Utilizar Menos más que he traído el mechero Una extraña silueta Se proyecta sobre la luz rojiza Significado No tengo Ni la más remota idea Pero bueno chicos Vamos a bajar por aquí ahora Ah Balas de la escopeta Vale Perfecto La voy a necesitar segurísimo Aquí que hay Es un libro Y esto Vale ahora Pues no sé Lo mejor que podemos hacer Es examinarlo Aunque no sé lo que puede ser A ver Examinar Por supuesto examinar Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo boca abajo Vale Para que se pueda abrir la caja A ver ¿Qué puede ser esto? Mezcla de hierbas Acaban de dar Una mezcla de hierbas De Bueno 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 Está bien La verdad A ver Combinar No combinar No perdón Examinar Vamos a examinar el libro Que puede ser Que puede ser Que puede ser Es un libro Con una cubierta roja No hay nada Escrito en ninguna De las páginas Me pregunto Si servirá para algo Pues no tengo ni idea La verdad No sé para qué puede servir No lo sé Pero bueno Vamos a combinar La escopeta Tiene que haber más balas aquí Lo que pasa es que no hay más Vale chavales Vamos a encender esta también Con el mechero Utilizar Vale Una extraña silueta Se proyecta sobre la luz Venenosa Ahora no me ha dado tiempo Ni a leer ¿Tendrá algún tipo De significado? No lo sé Vamos a subir Para arriba Esto yo creo Que simboliza Con lo otro Bolas de billar 2, 3, 4, 5 y 6 El orden No es nada significado Aunque Por otra parte No sé Es que Yo creo que Lo he hecho ya Yo esto creo Que ya lo he hecho Pues nada chavales Vamos para abajo A ver Vamos a pasar De la otra araña Porque hay una araña Por ahí Que se dedica A dar por culo Sinceramente Y bueno Yo creo que Hay un agujero ahí Mejor Que suba por aquí Para poder pasar Por la otra puerta Porque si no Me voy a pegar Un lío Que flipáis Chavales Bueno Vamos a ver Lo que hay por aquí No hay nada Vale Pues nada Esto me huele A que Puede Venir alguien Por aquí Vale Vamos a abrir Esta puerta Un vídeo ¿Quién hay ahí Detrás de la puerta Vamos a entrar Por la puerta A ver Que hay aquí Si es Barry Bueno chavales Un saludo Para mi amigo Víctor Poraco Que le gusta También esta serie Otro para mi amigo José Miguel Decídmelo en los comentarios Para los que quieran Que saludes Bueno pues No sé No sé a dónde Tengo que ir ahora La verdad A ver Sobre la cama Vale A ver si hay algo aquí Aquí hay una puerta Pero no quiero entrar Por esta puerta Debería Debería mirar Pero Antes de nada Vamos a ver No hay nada Es que dice que no hay nada La verdad Dice que no hay nada Pues No sé tío A ver A ver esta puerta A ver lo que hay en esta puerta Creo que esta es por la que hemos entrado No me acuerdo ahora muy bien Pero creo que esta es por la que hemos entrado Si es por la que hemos entrado Vamos a entrar por esta Se ha escuchado algo ¿Qué se ha escuchado tío? Vale Una llave Maldita sea No puedo utilizarla tío Tengo que quitarme lo del veneno Es que no puede ser Tío Ah vale Pues a ver si podemos combinarla La combinamos Vale Si me ha dejado Perfecto Dos plantas azules Con una Con un azul Oye perdón Dos plantas verdes Con un azul Madre mía Y me ha dejado Vale Pues vamos a coger La llave esta que hay aquí Llave Casa Invitados Vamos a cogerla Y no hay nada en la bañera Pues nada Nos vamos de aquí Directamente Bueno vamos a ver Pues si ¡Ah! No lo había visto Pues toma hijo de puta Cabrón de mierda Asqueroso Susto que me ha pegado tío Que me va a dar un infarto hombre A ver si me ha quitado vida No No me ha quitado vida Sigue vivo ¿Eh? Hay una mano ahí Que han puesto ahí El zombie seguro Ha manchado la puerta Aquí se ha escuchado algo Vale Vamos a ver por donde tenemos que ir Porque no tengo ni idea Vale Por esta puerta ¿No? Seguro que ya empiezan a haber zombies Porque es que es increíble Vale Vamos a subir por aquí No quiero caerme Sinceramente No me quiero caer Vale Vamos a entrar por esta puerta Llave de la casa de invitados Vale Es esta Así que vamos a entrar Buah Que hay ahí colgado Si hay un tío ahí colgado Será un zombie Bueno aquí hay algo Esto que es tío Son balas descargadas No lo puedo coger No vaya a ser que Luego vuelvo por aquí Tío pero está colgado Ahí el zombie Sí porque si lo cojo Me voy a quedar sin coger cosas No tengo más espacio Eso es lo malo Bueno hay un zombie tío Hostia ¿Eso qué es tío? ¿Qué ha sido eso? Tío no me acojonáis tío A ver ¿Esto qué es? Un cristal Un espejo Reluciente Está llena A ver Está llena de agua Sucia Quito el tapón Sí Lo quiero quitar Se me va a levantar El zombie ese Vale Hemos vaciado la bañera Hay algo dentro de la bañera Vale vale A ver Es una llave Perfecto La cogemos Llave Sala de control La tenemos Perfecto Hostia se levanta el zombie Vamos a disparar en la cabeza Vale Perfecto No hay nada más Sinceramente Vale Pues vamos a entrar por esta puerta Yo creo que aquí puede haber algo Un puto zombie Tío Su puta madre Vamos a Vamos a hacer una cosa Chicos Vamos a coger la pistolilla Vale 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 Lo hemos matado Perfecto Si es que no tengo para coger munición No tengo para coger munición Que rabia tío Es que no tengo nada Para coger munición Nada No me deja coger munición Porque es que Lo tengo todo lleno Es que lo tengo todo lleno Chicos Debería de haber dejado algo Lo que pasa es que no he dejado nada A ver que hay aquí No puedes Llevar nada más Joder Pues voy a tener que Bueno voy a tener que quitar algo Voy a tener que quitar No sé Quitamos esto Es que es una lástima dejarlo Pero bueno O si no Mejor vamos a hacer una cosa Vamos a disparar dos balas Que me quedan de la escopeta Aunque no me gustaría gastarlas Pero bueno Tengo que gastarlas Y ahora si me dejaría Vale A ver Nota de suicidio Tenía que hacerlo No hemos estado No hemos estado huyendo Vale Es que hay que leerlo todo Si no Madre mía Bueno Más o menos todo No hace falta leerlo Casi todo Vale Por lo menos ya tenemos Tenemos un diario Tenemos ¿Esto para qué sirve? Esto ya lo veremos Más adelante Bueno Vámonos de aquí ya A ver Vamos a entrar Por esta puerta Que hay aquí Yo creo que esta Es por la que salimos ¿No? Si no recuerdo mal Yo creo que es esta No Esta es la del baño Vale Es que ya me lío yo solo Puede ser que sea esta Y bueno Pues no sé si meterme Si nos vamos a meter aquí Directamente Vamos Directamente Porque la verdad Sea dicha ¿No? Yo creo que ya voy a guardar la partida Y A ver Vamos a Abrir el El este Y bueno Pues vamos a meter Pues no sé No sé Dejarme que piense Chicos A ver lo que voy a meter Porque no tengo ni idea Vale Vamos a meter esto Perfecto Y Vamos a Vamos a la habitación Donde estaba la munición Porque no me la quiero dejar atrás Sinceramente No me la quiero dejar atrás Así que nos vamos a meter A la puerta otra vez Vamos a coger la munición Chavales Venga Munición de la pistola Vale Vale Vamos a recargar la pistola Y nos vamos de aquí ¿Qué puerta era? Esta Bueno Bueno vamos a la sala de De descanso Para grabar la partida Y luego ya mismo Se va a despedir Vuestro amigo Cano Junior Ya mismo Porque ya Se me está haciendo muy largo El vídeo Vamos a ver Vamos a quitar Esta planta Medicinal Vamos a quitar Vamos a quitar Vamos a quitar Las balas de la pistola La llave No sé si dejarla Esto tampoco Vamos a quitar el mechero Y bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Vamos a grabar la partida Tenemos que coger una tinta Bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chavales Voy a grabar la partida aquí ¡Gracias!